Los economistas sabemos que al final del día trabajamos por las personas, para mejorar la calidad de sus vidas. Somos capaces de entender el comportamiento de los individuos, las organizaciones y los gobiernos. Identificamos problemas y proponemos soluciones prácticas y eficientes en poco tiempo, para incrementar la inversión pública y privada, para mejorar los ingresos y las oportunidades de una familia, de un trabajador y de una empresa. Buscamos la eficiencia del presupuesto de un Estado. Creemos en el desarrollo y escuchamos al mundo, conocemos sus tendencias. Entendemos el cambio, sus variables, las causas y sus consecuencias. En la Pacífico formamos economistas que trabajan en las principales instituciones y empresas del Perú y del mundo. Nuestros estudiantes enfrentan problemas, aprenden a liderar el cambio, grandes transformaciones, siempre con propósito y valor compartido. En la Pacífico sabemos que puedes cambiar el mundo. Queremos tu talento. Únete, actúa, trasciende.